estoy descamando este pescadito rápido antes que lleguen las rocas de lambones que ya ven llega aquí decir dulzurita ay dime un pescadito de esto cocinelo rápido para que me de pero eso sí que no quiero que nadie se me arrime por aquí pero pensándolo bien y como le diría la perry flor con azúquita y el papá de los pollitos pero yo dígame otro de camando un pejecito yo le voy a decir algo a usted escúchame como usted es un profesional bailando bachata que yo lo he visto usted dando esos pasos que usted da entonces yo quiero que usted me enseñe un par de pasos de eso porque oiga que pasa yo no es competencia con con cacho y yo quiero a ver si quién se va a quedar con azúquita y yo digo tengo que ir de la dulcina para que la dulcura me dé me dé clase de eso de pasos de bachata pero déjeme decirle algo caballero porque es que un hombre como usted diga que se la va a tántico que usted se la da que usted es el mejor y que usted esto y que usted está con la mujer ahora está buscando auxiliares que me ayude a darle para dar pasitos para enseñar lo que lo que pasa es una cosa que usted no ha visto todavía ese señor bailando ese cacho es una máquina bailando bachata también y yo quiero como como yo lo he visto que usted pone su bocina ok vamos a regresar esa cosa usted me lo puede echar a mí no no eso yo como la competencia para que usted me ayude a dar los pasos yo quiero que usted me lo eche a mí para que usted vea cómo le van a despegar los cachos y van a caer al suelo yo sé por qué no se pueda porque ya la competencia ya está que entre nosotros dos no yo nunca más nadie apuesta bien está bien cuando yo lo puedo enseñar cualquier hora hasta mañana cualquier hora ok pero eso es lo que vamos a seguir mañana si Dios quiere usted viene por aquí aunque que yo le voy a enseñar el pasito de un tumba que lo rompa de ahí así ese pasito que así casi 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 oye pues ya te sabe entonces hay cuidado que está limpia bueno ya yo convencí a la dulzura me va a enseñar bailar eso sí me voy a voy para la casita y me voy a poner bonito pero donde yo me voy a bañar ah yo sé lo que voy a hacer no voy a perder tiempo voy a ir a la casita me voy a bañar y vengo aquí a la dulzura porque me va a enseñar a bailar inmediatamente porque ya me lo dijo que me va a enseñar los pasitos que él sabe los pasitos queda allá en la jabón de méxico dame voy para allá para la casita cuando voy a comer y la comida me pasa por la garganta cuando voy a comer y la comida pero ven acá ese nuevo hermano que se ve allá gritando ay déjame ir para allá porque no me gusta verlo así eso da peli azuquita yo no puedo subirse a esa mata las amatas son muy altas hay que buscar otra persona para que se suba saludo manuel saludo manuel lo que es lo que pasa estamos bien gracias a dios ay con el corazón roto que azuquita me ha votado muchachos oye ahora vi que se ha encontrado un taipapá de los pollitos ahí y me ha votado un tipo que tiene dinero que tiene unos millones una herencia grandísima ya yo sé que azuquita a mí no me va a hacer caso manuel si no manuel usted no puede pensar así pues las mujeres no se llora tanto oye si mientras lo vea llorando menos caso le vaya a hacer y que tú me aconsejas mira yo tengo el corazón roto yo no puedo ni comer ni doy mi ni nada manuel que se esté tranquilo espere el tiempo y ya espere el tiempo y ya yo voy a seguir un consejo le doy usted se tranquilo ahí no se ponga a gritar si ella no lo quiere ya busquese otra es verdad manuel ya usted sabe que pase buena tarde ok manuel nos vemos ay dios bueno ya yo creo que estoy bien cambiadito mira que el hospital me puse para ir al de cacho el cacho tiene que estar esperando el papá de los pollitos porque ese concurso de bachatas va porque va yo estoy listo dime dime a ver dime a ver está hablando solo eh muchacho y tú estás temprano por aquí tranquilo tranquilo oye hoy estoy caminando temprano me tope allí con el don Manolo gritando allí por azuquita perifloro usted sabe lo que es eso gritando por azuquita ese está peor que tu yo creo que el baron Manolo si si pero oye lo que te voy a decir que se preocupe que se preocupe el baron Manolo que ya eso se va a acabar y pues que se va a acabar y tú también estás gritando no porque oye lo que pasa que yo voy a un concurso de bachatas ay dios amaneció loco fue tú sabes bailar de bachatas perifloro claro viejo oye yo te voy a decir una cosa yo no sé bailar de bachatas pero de aquí cuando yo me vaya voy a pasar por donde la dulzura ah no si la dulzura lo enseña está bien si la dulzura lo enseña pero te voy a decir una cosa primero antes fue que tuviste el baron Manolo ahí está por allí adelante por allí adelante fue que yo lo vi a Jesús me dio esta pena perifloro ok porque está enamorado de esa mujer antes de hablar de la dulzura yo voy a pasar por donde el baron Manolo bueno pues está bien solamente vine a decirte eso yo no te he dicho con quien que yo voy a participar ah si dime con quien pues que yo sé oye tú sabes que Azuquita ahora está donde el cacho el papá de los pollitos el papá de los pollitos si él se sabe bailar y muchas bechatas pero espérate pero es lo que te digo el cacho no se va a quedar con Azuquita porque Azuquita se va a quedar ahí conmigo porque ya yo voy a pasar por la dulzura si la dulzura me va a decir yo me va a pasar ahí bueno si si tu demostraste el baile y bailaste bonito y a la mujer le gusta se va a quedar ahí contigo jaja bueno ya yo me puse mi tenisito porque con esto que yo tiro mi pasito para enseñarle a Peri Flow como es que se baila porque no quiero que el cacho se me quede con Azuquita para que se la quite y le voy a enseñar como es que se baila vea y va a coger este pasito aquí y va a romper ahí vea ahí dándole este pasito y mueve esta patica y le hace ahí de ahí para acá y esta de ahí para allá y cuando le de ese menedito ahí que ella diga ay papi papá este es el que me gusta y tu te vas para la cola porque este si sabe bailar este pasito aquí ahí vea ahí eso es para que la Peri Flow me lo derrumbe de rumba porque ese orgullo me lo voy a llevar yo porque yo soy el que lo voy a enseñar a bailar eso pasa él no lo sabe el papá de los pollitos ese pasito de ahí ay cuando él ve ese pasito y una vez se le caen todos los cachos del suelo vea ahí 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 donde será que esta Ibaro Manolo eh porque fue por aquí que me dieron ay velo allá y esta llorando dame coger para allá venga lo que pasa si hombre hermano es Peri Flow mi hermano pero los hombres no lloran que es lo que le pasa a usted los hombres no lloran me gusta Peri Flow suquita me gusta Peri Flow yo tengo un dolor en el corazón tengo el corazón roto desbaratado yo no se que hacer Peri Flow oiga oiga dios mio cálmese cálmese usted sabe que usted sufre de azúcar cálmese vea yo soy su amigo tu siempre se lo dije a usted usted no conoce a suquita yo si la conozco porque yo duré mucho tiempo con ella Peri Flow porque yo me enamoré de esa mujer yo no le vi tiempo sin averiguar lo que era yo le dije yo le dije hermano Manolo váyase al paso usted no conoce a suquita pero no se preocupe no se preocupe que nosotros oiga vamos hoy vamos recuperar a suquita sea como sea llévese de mi llévese de mi pero si pero es para mi es para mi pero Manolo yo le voy a decir algo a usted cuando yo fui de azúcar en estos tiempos ya usted no estaba en esos lados usted ve entonces azúcar me dijo a mi Peri Flow entra para acá adentro que yo si te voy a comprar ropa yo te voy a comprar esto entonces ya yo estaba encentrado pero que pasa que hubo apareció uno que tiene más dinero que yo ay Peri Flow pero no esta bien yo me reseño yo busco otra no hay problema exacto búsquese otra y azúcar déjenmela a mi porque usted sabe que todo el tiempo azúcar si o menos por eso que yo voy a luchar hoy hoy yo voy a luchar para que ustedes me queden en la Peri Flow y deje de estar llorando los hombres no lloran esta bien Peri Flow ya usted sabe que me cuento me voy a llevar a ti ahora mi mito yo voy a poner la dulzura para que la dulzura me enseñe mire unos pasitos originales y gracias y escuse oiga deje de estar llorando que esto es un hombre váyase a desayunar a comer algo yo estoy cansado de esperar la Peri Flow aquí sentado y no lo veo llegar porque quiero enseñarles los pasitos como lo tiene que dar pero si él no viene se jodió pero yo sé que en algo está él o está de lambonazo por algún lado que no ha llegado aquí estoy cansado de esperarlo si no viene se jodió si el otro lo rompió no diga que no fue mi culpa porque aquí lo estoy esperando y no llega y yo tengo que hacer otra diligencia y ya yo estoy cansado yo estoy desbaratado y él no quiere llegar y eso es el que está por ahí jodiendo por ahí no sé a dónde está metido por fin que llegó el hombre que yo estaba esperando aquí ay escúseme escúseme que usted está seguro que se paraba y esperándome esta vez pero fue que yo no había agua en la casita yo estuve lejos que iba a buscar esa agua y mire gracias a dios mire como todavía es nítido así es que me gusta ver lo que esté nítido me va a enseñar los pasos ya bueno pues yo lo estaba esperando a usted para enseñarle los pasitos démosle aquí démosle aquí démosle aquí mire lo primero llévese de mí mire usted va a poner este piecito aquí y va a poner ahí 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 aquí a esta aquí entonces usted va a ganar esa dama y vaya ahí ve ahí de allá para acá y de aquí para allá este es el tomo aquí ajá ahí otra vez aquí otro pasito para acá ahí ahí y haga esta puentecita así ajá 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 mire como es el tomo yo sí entonces ahora al terminar el bailecito usted me le va a dar el baile mortal cuál es el baile mortal mire usted la va a coger y me la va a cargar ahí y me la va a tirar de acá y de aquí para allá no es que usted la va a aflojar no ay espere su misura que usted no conoce a Azuquita Azuquita tiene 7 pies no se preocupe porque usted no la va a aflojar ah usted la va a tirar como si usted estuviera bailando en ballet allá y para acá claro ah bueno ese es el paso mortal que no lo sabe ah pues no hay problema ya yo lo sé ya uno para acá otro para acá y le doy para alambre y ahí lo hago ahí y ya está matado ay mi madre gracias Lucía yo sé ya yo sé ya que ya yo sé que me voy a llevar la victoria y a mí yo sabe que nadie me va a quitar su quita pero mire lo que yo le voy a decir yo creo que usted va a tener que comprar el jurado ay ¿por qué? claro pues sí oye ¿por qué usted va a hacer esa pregunta? esa pregunta no me hagas eso gracias gracias voy ahí que me está esperando ya Cacho ay mi madre me dijo a las 11 ve ya me pasé contigo el minuto pues mire ya quiero yo traer que usted me traiga la recompensa pues ya usted sabe me cuida y gracias por los pasitos siempre y gracias 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 gracias